¿Cómo encontrar ayuda de inscripción gratuita? Para buscar un asistente de inscripción certificado o un agente en su área, primero visite nuestro sitio web en nystateofhealth.ny.gov. Una vez que haya accedido a nuestro sitio web, antes de hacer clic en Obtenga ayuda de inscripción, haga clic en Español. Luego, haga clic en el botón naranja Obtenga ayuda de inscripción, en la página de inicio. Accederá a la herramienta de búsqueda para encontrar un asistente o agente. Se le pedirá que elija si quiere buscar un asistente, un agente o ambos. Asistentes incluye a navegadores, consejeros de solicitud certificados y asistentes de inscripción del mercado. Para obtener una explicación de los diferentes tipos de asistentes, puede hacer clic en Explique. Hay muchas formas de buscar, incluyendo mediante el uso de código postal, condado al que se presta el servicio, idioma preferido y agencia. Puedes refinar su búsqueda escribiendo su código postal. Si quieres recibir ayuda de un asistente que atiende en un idioma en particular, puedes seleccionar ese idioma de la lista desplegable. Si conoce el nombre del asistente o la agencia para la que trabaja, puedes seleccionar o escribir esa información para reducir aún más los resultados. Después de seleccionar los términos de búsqueda, haga clic en el botón azul con la etiqueta Mostrar resultados. Luego, sus resultados se mostrarán en la parte inferior de la pantalla, incluyendo el nombre del asistente o agente, la dirección de email, el número de teléfono, la agencia afiliada, el tipo, junto con los condados en los que se prestan los servicios y los idiomas admitidos. Para reiniciar su búsqueda con diferentes filtros, haga clic en el botón restablecer. Luego puede programar una cita gratis con ellos para recibir asistencia gratuita en su solicitud de New York State of Health.